Tus ojos, quiero ver tus ojos claros. Estando en frente del atardecer ranchero. Ahí anduve el 31 de diciembre. Mariachis. Y revivir la ocasión. Cuando te vi. Frente, frente. Desde entonces eres mi amor. No me equivoqué. Esta vez no me equivoqué. Disculpen que no traigo la guitarra, pero está guardada. Mi voz. En la oscuridad. ¡Suscríbete al canal!